Cap, 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 Garch, Music Records Vida, 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 lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti Latin Music Records, GT Escuchas a Marlon Production ¿Y quién más? BDJ Producer ID, sonando la mejor música Yo camino por las calles y la gente a mí me mira mal Porque yo tengo una vida, una vida especial Y es que yo tengo un amigo, él me ama, él me la vino a dar Pues ahora yo me alegro, tengo vida especial Crucificado, muerto y sepultado, niña cruz clavado Resucitó al tercer día y tú parado Mi hermano, ponte atento Descaya, descalento, asiento Vámonos, decidete a alabar, Señor Crucificado, muerto y sepultado, niña cruz clavado Resucitó al tercer día y tú parado Mi hermano, ponte atento Descaya, descalento, asiento Vámonos, decidete a alabar, Señor Vida, 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 lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti Era vida, 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 lo que tanto buscaba yo I look up at the moonlight, moonlight I wonder what is going on Why am I so happy singing this song I guess it's just because Of all the joy I have in my heart Of all the things he's done for me From the start Listen up One, one, two, I say Yeah, what I got The friend told me about a book And switch, I hit the jackpot Rip it up, rip it up Drink off the cup Love off the Lord Gonna fill you up Yeah, so what's that gonna be now Hit me, you crazy Time to take time See spirit and soul free Why don't you just this Don't make your life a mess He'll take care of the rest Listen up Vida, 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 lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti Era vida, 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 lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti Que digan lo que quieran Pero yo nunca me voy a avergonzar No, no, él es mi amigo Y yo nunca, nunca lo voy a negar Oh, 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 oh Listen up Crucificado, muerte y sepultado Niña, cruz clavado Resucitó al tercer día Y tú parado Miren, hermano, ponte atento Descaya, descalenta, al tosiento Vámonos, decidete a lavar, señor Crucificado, muerte y sepultado Niña, cruz clavado Resucitó al tercer día Y tú parado Miren, hermano, ponte atento Descaya, descalenta, al tosiento Vámonos, decidete a lavar Decida Vida, vida, vida Lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti Era vida, vida, vida Lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti Vida, vida, vida Sonando en todas partes y con buena vibra Sonando en todas partes y con buena vibra Karch Music Records DJ Marlon DJ Marlon El mago del beat Recuerdo El amor que tú me dabas, mamá Recuerdo La forma en que me dabas, papá A veces me sentía como si moría Saber que mi madre se iba, se iba Pues todo lo que sentía lo sentía con dolor Pues ahora me ha pegado un gran consolador Que me llena con su paz, que me llena con su amor Pero recuerdo los abrazos, recuerdo los cariños Recuerdo las palabras que tú siempre me decías Pues ahora, mamá, quiero decirte Me haces falta Mami, papi, me haces falta Me haces falta, mamá Me haces falta, papá Me haces falta Me haces falta, tu amor Mami, papi, me haces falta Recuerdo Cuando tú me abrazabas, mamá Recuerdo Cuando tú me aconsolabas, papá M.C.J.C.M.A. Difícil para mí es aceptar la realidad Que para siempre, mamá Tú te has tenido que marchar Pero yo sé que algún día Yo te voy a mirar Alabando a mi Dios Pero con mucha libertad Me haces falta Me haces falta Yo no quiero entender Que para siempre Mamita, tú te has sido sin querer Pero los recuerdo Me atacan Y no puedo ni pensar Pero como había dicho, mamá Me haces falta Mami, papi, me haces falta Me haces falta, mamá Me haces falta, papá Me haces falta Me haces falta, tu amor Mami, papi, me haces falta, tu amor Mami, papi, me haces falta, porras, tu amor Mami, papi, me haces falta, tu amor Esposa mía, hay algo que te quiero decir, como no te lo imaginas, te amo solamente a ti. Oh, esposa mía, hay algo que te quiero decir, como no te lo imaginas, te amo solamente a ti. Quiero que sepas tú, que yo te quiero tanto, como no te puedes imaginar, que el mundo también, sepa que te amo, que para mí tú eres la única. Esta canción va dedicada para mi esposa, la más bonita y la más hermosa, la que el maestro me ha regalado, por eso mira a mi esposa, yo me quedo a tu lado. Recuerda cuando me dijiste que sí, que nos casáramos, que fuéramos tan felices. Escucha a través de este lirio que te amo tanto, amada mía, yo no lo niego. Esposa mía, hay algo que te quiero decir, como no te lo imaginas, te amo solamente a ti. Oh, esposa mía, hay algo que te quiero decir, como no te lo imaginas, te amo solamente a ti. Quiero que sepas tú, que yo te quiero tanto, como no te puedes imaginar, que el mundo también, sepa que te amo, que para mí tú eres la única. Mujeres lindas, hay por todo el mundo, pero no ve como la que Dios te dio. Mi corazón se alegra de la vida, porque la voy a pasar contigo. Te doy la gracia, mi esposa linda, porque tú nunca me dijiste que no. Cuando llegó el momento de ese día, que mi bebita conmigo se casó. Esposa mía, hay algo que te quiero decir, como no te lo imaginas, te amo solamente a ti. Yo, voy a hacer algo bien claro, a decir reto no le importa si esta canción no llega a pegar, simplemente porque estamos siendo positivos, declarando la verdad, la integridad y no la porquería del perreo. A mí me gusta el reggaetón, pero con palabras, edifican mi corazón. Ven yo, quiero darle la mano a caído, ven yo, quiero sanar todas tus heridas, ven yo, quiero secar ya tus lágrimas, porque yo no quiero que tú sufras, que tú sufras más, ven yo. Escuchas a Marlon Traducción, Producciones de Caridad. Quiero que sepas que yo te quiero, que para siempre yo te he amado a ti, quiero que sepas que soy sincero, si, que para siempre yo te voy a amar. Dile que yo, quiero darle la mano a caído, ven yo, quiero sanar todas tus heridas, ven yo, quiero secar ya tus lágrimas, porque yo no quiero que tú sufras, que tú sufras más, ven yo. Y cuando toco tu puerta, nunca quieres abrir, que intento hablarte y nunca quieres oír, dime que tengo que hacer yo, para que entiendas hijo mío, que yo te quiero. Yo, quiero darle la mano a caído, ven yo, quiero sanar todas tus heridas, ven yo, quiero secar ya tus lágrimas, porque yo no quiero que tú sufras, que tú sufras más, ven yo. Yo puedo verte en tu tristeza y ya no aguanto verte sufrir ni un día más, quiero librarte de tus heridas, así que déjame entrar a tu corazón. Y es que yo quiero ir a la fiesta para danzar, y es que yo quiero ir a la fiesta para expresar, y es que estoy bien ready para regresar a aquel lugar, aquel lugar donde estuve, tuve que traicionar, pero ahora yo estoy listo, ya no quiero darte mi espalda, pues he reconocido que tú eres mi guardaespalda, reconociendo que tú eres el ser divino. Perdóname mi amigo, pues ahora quiero estar contigo. Y cuando toco tu puerta, nunca quieres abrir, intento hablarte y nunca quieres oír, dime que tengo que hacer yo, para que entiendas hijo mío, que yo te quiero. Quiero darle la mano a caído, ven yo, quiero sanar todas tus heridas, ven yo, quiero secar ya tus lágrimas, porque yo no quiero que tú sufras, que tú sufras más, ven yo. Quiero darle la mano a caído, ven yo, quiero sanar todas tus heridas, ven yo, quiero secar ya tus lágrimas, porque yo no quiero que tú sufras, que tú sufras más. La Compañía de Cristo, Latin Music Records, GT, sonando en todas partes y con buena vibra, Cards Music Records. Eres tú, la razón de mi existir, la razón de mi vivir, yo no me voy a rendir, yo no voy a rendir, yo no voy a rendir, yo no voy a rendir. Yo no voy a rendir, 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 yo no voy a sentirte, eh, oh, oh, dándome la fuerza para seguirte. Mi lágrima saliendo como un río, de mis sueños gritando tengo frío, desesperado y angustiado y para ser tiempo con esto, asustado con lo que ha pasado, ah. Pero es ahí cuando desciende la mano bien poderosa, sanando bien a mi, incontruendo pues a mi esposa, fue una cosa milagrosa, no sucede decir aquel que nunca falla. Nunca falla, nunca falla, nunca falla. Nunca falla, nunca falla, nunca falla. Eres tú la razón de mi existir, la razón de mi vivir, yo no me voy a rendir, porque yo voy a vivir. Well, la razón de mi existir. La razón de mi vivir. Yo no me voy a rendir, yo. Yeah, hey, hey, hey. Que le dan tu la razón de mi existir, la razón de mi vivir, yo no me voy a rendir, Por ti yo voy a vivir, la razón de mi existir La razón de mi vivir, yo no me voy a rendir Ey, oh, a veces me pongo a sentir que Tengo la gana de rendirme Pero no, porque siempre puedo sentirte Ey, oh, dándome la fuerza para seguirte Mi lágrima saliendo como un río Y mis sueños son gritando tengo frío Desesperado y angustiado y para ser tiempo con esto Ha sudado con lo que ha pasado Pero es ahí cuando desciende la mano bien poderosa Salando bien a mi, contraendo paz a mi esposa Fue la cosa milagrosa No se usted decir aquel que nunca falla 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 Y eres tú DJ Bartlett DJ Bartlett La razón de mi existir Yo no me voy a rendir Por ti yo voy a vivir La razón de mi existir La razón de mi existir Yo no me voy a rendir 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 No me voy a rendir En la senda de la vida Donde existe quien es mal Debo recorrer donde rengas Yo sé que puedes llegar A ganar ya los gigantes Que te quieren atrastar Y no me importa que me diga loco Que me diga que me patina el coco Sigo pa' delante, sigo poco a poco Sigo la verdad Y no me importa que me diga loco Que me diga que me patina el coco Sigo pa' delante Sigo poco a poco Sigo la verdad Here we go, Portland Pero mi publico levantra mano para arriba Pero mi publico levantra mano para arriba Me desped Bora delante y para atrás Ya muévete Ya muévete Ya muévete Ya muévete, conquista tu gigante Ya muévete, ya muévete Ya muévete, conquista tu gigante Ya se acercan los gigantes que te quieren aplastar En la senda de la vida, donde existe bien y mal Tu recorre y no te rendas, yo sé que puedes llegar A ganarle a los gigantes que te quieren aplastar Y no me importa que me digan loco, que me digan Que me patinan cocos, sigo pa' delante, sigo poco a poco Sigo la verdad, que no me importa que me digan loco, que me digan Que me patinan cocos, sigo pa' delante, sigo poco a poco Sigo la verdad, que me voy con ellos Pero mis público le va a entre las manos para arriba Pero mis público le va a entre las manos para arriba Me envío pa' delante, para atrás Pero mis público le va a entre las manos para arriba Pero mi público levanta la mano para arriba Pero mi público levanta la mano para arriba Sube para adelante, para atrás Pa' los niños Visible esto pa' los niños En el 2020 cuando escuchas Las mejores mezclas Cristiana Y Dj Producer I.D. sonando la mejor música Es conmigo, 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 conmigo Vámonos niñitos Muévanse pa'lante y para atrás Muévanse pa'lante y para atrás Den la media vuelta Todo el mundo brinque para arriba Todo el mundo brinque para arriba Ladre como un perrito Dale como un gatito Esta pa' para los niños En todo el mundo para Que sepan que son especiales Esta pa' para los niños Que quiero tanto Porque Dios los hizo especiales Pa' los niños Vámonos niñitos Muévanse pa'lante y para atrás Muévanse pa'lante y para atrás De la media vuelta De la media vuelta Todo el mundo brinque para arriba Todo el mundo brinque para arriba Todo el mundo brinque para arriba Ladre como un perrito Ladre como un perrito Dale como un gatito Esta pa' para los niños Esta pa' para los niños En todo el mundo para Que sepan que son especiales Esta pa' para los niños Que quiero tanto Porque Dios los hizo especiales En todo el mundo para el mundo para el mundo Para los niños Vámonos niñitos Para los niños Vámonos niñitos Muévanse pa'lante y para atrás De la media vuelta Todo el mundo brinque para arriba, todo el mundo brinque para arriba Ladre como un perrito, darle como un gatito Esta va para los niños en todo el mundo para que sepan que son especiales Esta va para los niños que quiero tanto porque Dios los hizo especiales Esta va para los niños en todo el mundo para que sepan que son especiales Esta va para los niños que quiero tanto porque Dios los hizo especiales Buena, buena Vuela, 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 vuela y tú verás que sus favoros se encuentran donde estás Vuela, vuela y tú verás que sus favoritas Fiscando con la esperanza de encontrar algo bueno que viene de los celestials Voy corriendo porque quiero escapar mi pasado ya no quiero recordar Vuela, vuela y tú verás que sus favoritos se encuentran donde estás Vuela, vuela y tú verás que sus favoritos se encuentran donde estás Vuela, vuela y tú verás que sus favoritos se encuentran donde estás Vuela, vuela y tú verás que sus favoritos se encuentran donde estás Vuela, vuela y tú verás que sus favoritos se encuentran donde estás Vuela, vuela y tú verás que sus favoritos se encuentran donde estás Vuela, vuela y tú verás que sus favoritos se encuentran donde estás Vuela, vuela y tú verás que sus favoritos se encuentran donde estás Vuela, vuela y tú verás que sus favoritos se encuentran donde estás Vuela, vuela y tú verás que sus favoritos se encuentran donde estás